El Partido de la Comunidad ¡Capa casa! ¡Capa casa, presos! ¡Marcelo, aquí, home! ¡Tenante tres meses para arrancar! ¡Capa casa, presos! ¡Fora aquel país! ¡Fora! ¡Fora las fuerzas de Pupo, acción! 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 ¡Fora las fuerzas de Pupo, acción ¡Fuera de aquí, homa! ¡Va, va, va! ¡Un presión! ¡Marcado aquí, un presión! ¡Sí, y no, que tiene potencia! ¡Sí, y no, que tiene potencia! ¡Sí, y no, que tiene potencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!